Volvemos al Salón Gran Paraná, Arte NEA, segunda parte. Del 22 al 25 de agosto se llevó a cabo la primera convención de pintores y artistas decorativos del NEA con la realización de seminarios a cargo de reconocidos profesores invitados. Más de 80 talleres express con la denominación Hágalo y Llévelo, que abarcó a temáticas como falso acabado decorativo, acuarela en seda, espatulado artístico en acrílico, repujado en estaño y craquelado, óleo sobre base artística, pintura decorativa y falsos acabados, técnicas mixtas, scrap, decoupage y sellos, pintura sobre tela y madera, entre otros. Los asistentes al evento, destinado principalmente a pintores, artistas, artesanos y toda persona que realice arte manual, tuvieron la posibilidad de recrear la vista con una interesantísima exposición de obras, coordinada por Cleo Art Club, con cuyo representante dialogamos, además de uno de los artistas expositores. Bueno, cómo no, mi nombre es Federico de Lía, de Cleo Art Club, Buenos Aires. Me han invitado a ser coordinador de la exhibición de las obras aquí en Arte NEA. Y bueno, nosotros allá en Buenos Aires tenemos un instituto de pintura, nos dedicamos a la enseñanza y bueno, desde ya organizamos varias exposiciones en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Y bueno, tenemos una linda experiencia en lo que es estar en contacto con los artistas y darles a conocer su obra, ¿no? Así que muy contentos y felices de estar aquí en Corrientes. Imagino que habrá sido difícil la selección de obras para traer acá. Sí, desde ya. Igualmente nosotros es una convocatoria que hacemos así abierta y bueno, realmente le damos la posibilidad para que, bueno, tanto los artistas de la región, de acá de la Mesopotamia, como también de Buenos Aires, que han sido muchos los que han venido aquí a darse a conocer. Así que realmente ha sido una experiencia muy, muy buena. Me divierto, hablo de arte, me entretengo con el arte y vivo del arte. ¿Qué es la vida para usted? La vida es el arte. La vida es una emoción llena de amigos, de violencia y de amor. Y todo eso se traduce en el arte. Por eso a mí me gusta el arte desde ese ángulo. No desde la realidad absoluta, sino de la realidad que uno crea. Es un gusto tenerlo en Corrientes, gracias. Me encanta que ustedes me entrevisten. Es un hermoso lugar y tengo un gran recuerdo de Corrientes cuando era niño. Porque yo me crié acá, en Goya, y estudié en el Colegio Santo Tomé de Goya. Así que estar con los correntinos para mí es estar en mi patria nuevamente. Indudablemente los objetivos planteados se lograron, entre ellos, posibilitar a los asistentes la realización de capacitaciones con grandes profesores de nivel nacional e internacional, a través de seminarios y talleres express, para que tengan un mejor entrenamiento y puedan avanzar en la actividad. Y sobre todo, mostrar el arte decorativo del país, la región y países cercanos. Felicitaciones a las organizadoras y que se repitan un futuro cercano.